A vivir que son dos días, sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana, con Javier Belpino. Las preguntas a Broncano. Julio, pero ¿cómo puedo hacer? Me dice Javier que puedo por línea interna comunicarme y avisar que ya estoy disponible. ¿Pero cuál es la línea interna? ¿Qué botón es? Julio tampoco lo sabe. No me tires de la lengua, David. Es que aquí no veo línea interna por ningún sitio. Yo aquí tengo un micro y me dicen, ya puedes hablar. Y yo pregunto, pues soy educado. Pero tienes un teléfono, ¿no? No, es que el aparato nuevo va sin teléfono. Vale, vale. Es directamente una conexión directa con la radio, a caño gordo. A caño gordo. Anda, venga, ¿estás en la calle o no? ¿Estás en la calle o estás agazapado en el portal? Estoy contento porque me he dejado aquí la bici de Bicimad porque he venido muy rápido y no me ha dado tiempo a aparcarla en la estación y no me la han robado, que siempre está bien. ¿Pero estás pagando entonces? Estoy pagando, sí. Mira, mira, Julia, saca esta bici. Mira qué buen material. Mira qué motor. Mira qué motor gordo. Será por dinero. Dios. Oye, venga, pregunta a alguien que tenga pinta de ser trabajador, digamos. Todos. No, me refiero por margen de edad, ¿no? Que esté entre los 18, 20 y los 65. Exacto. Aquí hay un señor que es trabajador seguro. Le voy a preguntar. Hola, perdón, ¿puedo hacer un par de preguntas? Rapidísimas. Al menos saludar a la cadena ser. No, pero... ¿qué pasa? Si no quieres, no te pregunto. Sí, sí, ¿qué pasa? Es que te has intentado escabullir, ¿eh? Sí, me he intentado escabullir. ¿Por qué te has escabullido? Porque no estoy acostumbrado a... Hablar en público. Hablar en público, sí. Estas personas que vienen son familia tuya. Sí, mi mujer y mi hija. Mujer y hija, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es vuestro padre y vuestro marido, por lo que entiendo, ¿no? Una relación en dos sentidos, ¿no? No se le ocurrí. Estamos preguntando por gente que trabaja. Intuyo que tú trabajas. Sí. ¿Qué sector? En la administración. ¿Administración pública? Sí. ¿Funcionario? Sí. ¿Grado A? Grado A. Es que te veo pinta de grado A, ¿eh? Sí, es que hoy me he vestido de grado A. ¿Es que estás magistrado? No, no, magistrado no soy. ¿Se trabaja sin la misma? Interventor. ¿Interventor de Hacienda? Uh, oh. De la Junta de Andalucía. ¿De Hacienda o de la Junta de Andalucía? Sí. ¿Has habido que intervenir muchas cosas últimamente? Antes, antes habría que haberlo intervenido. Estamos preguntando, digamos, en el trabajo, cuántas horas trabajas primero y cómo organizas y tenéis jornada de cinco días, de cuatro. Es que hay una empresa en Jaén que está trabajando cuatro días. Y tú en la Administración Pública, ¿cómo lo ves? Hombre, pues yo creo que todavía no se puede establecer los cuatro días. ¿Por qué? Lo que tú haces no se podría hacer en cuatro días. No, porque hay una parte que es de atención al público y yo creo que habría que estar los cinco días. ¿Tú necesitas cinco días de intervenir? ¿Qué? Sí, para intervenir. Pregúntale por lo otro. Todos los temas de gasto, para intervenir, pago. Vale, y luego hay una cosa, ya una última pregunta. Nos ha dicho un experto en relaciones laborales que los trabajadores de cualquier empresa o institución pública se dividen en tres tipos. Un 50% que trabajan, un 30% que la lían, que crean problemas a los que trabajan y un 20% que como si no estuviesen. Bueno, eso en Andalucía decimos que hay cuatro tipos de... Ah, lo amplías a cuatro. Adelante. Están los aztecas. ¿Cómo los aztecas? Que llegan y dicen, hazte cargo de esto, hazte cargo de aquello. Me gusta un poco, ¿eh? Están los mayas, los mayas. Que cuando llegan dicen, me ha llamado alguien, me ha llamado alguien. Bueno, pero tú eres una maravilla, joder. Después están los incas, que son los que incan los... Que incan codos, ¿eh? Que incan codos. Porque es que no tengo nada más que preguntarte, ¿eh? Es que ha sido un testimonio sensacional. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Comedia contra comedia. Hombre, Javier, pero tú has visto esta maravilla, ¿eh? Impresionante. Que no solo ha dado cuenta de lo que le hemos dicho, sino que lo ha ampliado y con chistes. Y con chistes, sí, sí. No, no. Porque maravilla. Debes tele con un aplauso se va. No, no, por eso, por eso. Ahí se va el tío, ahí va. Ahí va un héroe. Sácale, Julia, mírale. Ahí va el tío con su maletín. Qué tío, güey. Un indio era pa' jove. Oye, venga, un trabajador o trabajadora más. A ver si ves alguien por ahí. Bueno, hasta luego. Hay dos policías. Hombre, pues estos pueden... Pero yo creo que a los policías municipales no se les puede preguntar. No, pero tú acércate. Mira a ver si te conocen. Y si te conocen como el famoso y tal. A lo mejor... Me estoy acercando, ¿eh? A lo mejor... Si ves que te miran como diciendo, hombre, mira, está aquí broncano y tal. ¿Podéis? Que no. No, que no. Te han hecho que no. Han torcido el morro. Te han hecho el gesto de cortar el cuello. Lo has visto tú también, Julia. No querían entrar. Joder, macho. Este vídeo quiero verlo. No, bueno, pues... Es que han hecho el gesto de negar con la cabeza, pero muy lento. ¿Sabes cuando negas con la cabeza muy lento? Sí, de no se te ocurra. Que da miedo. De no se te ocurra. Vale, pues venga, alguien... Vamos a ver. Aquí hay una señora. Un transeúlte. Hola, ¿te puedo hacer un par de preguntas rapidísimas? No, no, no. ¿Seguro? Vale, te deseo lo mejor. Hasta luego. Lo quería, pero... ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer una foto? Pero es que estoy... Rapidísimo, va, que estoy trabajando. Ahí, de verdad. ¡Corre, corre! Vale, perfecto. Para los catalanes, para los catalanes. ¿Sois catalanes? Sí, veníamos solos a salir de fiesta. Muy bien. Que vienen solos a salir de fiesta, dicen, ¿eh? ¿Eh? Muy bien. Perfecto, pues nada, por disfrutar. Pues es que me tengo que marchar, ¿eh? No, pasa nada. Es que no trabajáis vosotros, ¿no? No, no, sois estudiantes. En la discoteca. Vale. ¿Esto entra, Javier? No, no entra. No, no entra. ¿No entra, no? No. Vale, disfrutad, ¿eh? Javier, que te entre, que te veo. Vale, una foto. ¿Pero por qué venís tan elegantes vestidos? Para Teatro Barceló. Pero, Javier, es que tenías que verlo. Tenéis 22 años. Lo vamos a ver. Vente, vente, hice el viernes pasado. Pero, Javier, tienen 20 años y vienen con gabardina de señor Ma... Pero, ¿por qué váis...? Nos han dicho que aquí hacía un frío que flipas y... Estudian empresariales. Es que venís muy elegantes. Pero es que es para la noche, no es para ahora. Ah, vale. Tenéis pinta de estudi... Sí que es posible que estudiéis ADE, ¿no? Eh, no. Tengo una empresa de jardinería. ¿Tienes tú una empresa? De jardinería. Con 21 años. ¿Que eres el dueño? Sí. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Por qué eres tú una empresa de jardinería con 21 años? Por cosas del padre. Ah, vale. Ya lo he visto, ya lo suponía, sí. ¿Y ahora eres tú el jefe? Eh, sí, yo y mi hermano. ¿Estabéis al tanto de esto vosotros, que tenéis un amigo empresario? Yo sí, yo sí. Yo he trabajado con él algún día que otro. O sea, os da... Ayudo, lo ayudo. O sea, salís de fiesta y además os da empleo. ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuántos trabajadores tienes a tu cargo? Cuatro. Ah, entonces no nos vale. ¿Habido tu hermano? Eh, no, mi hermano es socio. Vale. Eh, pues, Javier, le voy a hacer la pregunta de a ver en qué grupo cree que está. Bueno, vale, venga. Vale, es que nos ha dicho un experto en relaciones laborales que hay tres tipos de trabajadores. Un 50% que trabaja, un 30% que la lía a los demás y 20% que no hacen nada. ¿En qué grupo crees que estás tú? Trabajo. ¿En el 50%? ¿Tienes alguno en tu empresa que entran en los otros dos grupos? ¿Liarla o no hacen nada? Todos trabajan. ¿Todos trabajan? Todos trabajan. Macho, qué actitud de empresario. Es que es increíble, ¿eh? Baby empresario, ¿eh? El bebé jefazo, ¿eh? Muy contento, oye, disfrutad del día, ¿eh? Hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego. Venga, una última. Javier, es que era muy pequeño el muchacho, ¿eh? Sí, ya lo veo. Y es empresario ya. Bueno, lo voy a ver cuando vea el vídeo. Lo ponemos en YouTube. ¿Otra? Ah, que no te ha hecho la foto, perdona. No, se está liando, ¿no? Vale. No, me da para otra. Hasta luego. Vale, ¿hago otra, Javier? Sí, si hay alguien así con pinta un poco de más maduro. Sí. Vale, pues sí. Es que esto me han asaltado ellos. No sé cómo es mí. Con un cierto discurso, ¿sabes? Ya, ¿qué quieres que haga? Yo atiendo un poco. Pero tú. A veces busco y a veces recibo. No, no, pero tú enseguida los calas. Bueno, hombre, porque tampoco puedo hacer oídos sordos al público, a España, a mi gente. Ya, ya, ya. Venga. Es que son mi gente. Que no hay nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí hay gente, aquí hay gente. Mira, aquí hay un chaval con boina. La gente con boina de esta boemia siempre trabaja. Porque si no, ¿de qué vas a llevar una boina? A ver. A ver, un momento. Hola. Te voy a preguntar una cosa rapidísima. Puedes preguntar, pero no te voy a contestar. Ah, pues entonces. Eres un rollo, además. Con tanto aceite, tanta cosa. ¿Qué? ¿Qué dice? Uh. ¿Qué ha dicho? No sé qué del aceite. Con tanto aceite. Con tanto aceite, dice. Pero ni que fuese yo untado en aceite de oliva. A lo mejor era una referencia a Jaén. No lo sé, debe ser. La verdad es que lo he flipado bastante. Pero me he estado monfadado contigo. Vale. Hasta luego. ¿Te puedo preguntarte un par de cosas? Sí, me gusta mucho Madrid, sí. Ay, va a ser complicado. Sí. Pero todavía no te he preguntado nada. No. ¿De dónde eres? De Alemania. Pero ahí te pregunto en español. ¿Entiendes español? Sí. No te he preguntado nada y ya has dicho me gusta Madrid. Sí. Te tiene que gustar mucho Madrid. Sí. ¿Cuánto? Cuatro años, diez años. ¿Vives aquí? Sí. ¿Y cuánto te gusta Madrid? ¿De cero a diez? Sí. Pero esto va a ser interesante si trabajas en una empresa española. Vale. ¿Trabajas en una empresa española? No, no, no estoy trabajando. ¿No trabajas? ¿A qué te dedicas? Soy una persona con discapacidad. Vale. Vale. Entonces, ¿tienes algún tipo de, qué tipo de ocupación tienes? Discapacidad mental. Vale. Vale, vale, perfecto. Bueno, pero entonces, ¿has trabajado alguna vez en tu vida? Sí. ¿En qué, cuánto haces? Eh, en Francia. ¿En Francia, eh? Sí. ¿Y en qué trabajabas? En manipulador. ¿Manipulador de alimentos? Sí. Sí. Eso me gusta, siempre me ha gustado a mí, eh. Sí. Igual tenías que envasar Chópez. Sí. Está guapo. Eh, vale, pues nada, pues estoy encantado que estés encantado con Madrid. Sí. Eh, te deseo lo mejor, disfruta de la ciudad y nada, pues a pasarlo bien. Muchas gracias. Gracias, que vaya bien. Muy bien, muy bien manejado por tu parte. A ver, Javier, ha sido un pequeño brete porque ha habido un giro, ha habido un volantazo. Total, total, pero tú, no, no, tú como un profesional has sabido cómo reaccionar. Bueno, lo he jugado, además el chaval, un chaval excelente. Había tentaciones y no has caído en ellas. He reducido la palanca del vacile. Total, total, sí, sí, sí. No, 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 muy bien, muy bien, impecable, impecable. Sí, sabes, tanto LASER como yo mismo somos gente inclusiva y aceptuosa. Por supuesto, por supuesto. Y el chaval, pues ha trabajado poco y ya está. Sí, pero ¿hay alguien más? Ah, por supuesto, claro, claro. Este hombre trabaja seguro. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo preguntarte un par de cosas? Dime. Es que me has dicho que no con la cabeza y luego que sí con la actitud. La actitud, sí, positiva, siempre. La actitud positiva. Positiva. Me encanta tu actitud. Venga, venga. Creo que puedes rozar la actitud de ser un poco flipado, pero te veo que a su vez te mantienes con los pies en la tierra. Sí. ¿Trabajas? Hoy no, pero sí. ¿En qué sector? Servicio público. ¿Servicio público? ¿Funcionario de nuevo? Sí. ¿Grado B? Grado C. Grado C. Vale, ¿en qué subsector? En el Ayuntamiento de Madrid. Ah, sí, ¿eh? ¿Estás a las órdenes del ministro del alcalde de Almeida? Me temo que sí. Uy, noto ahí un pequeño sarcasmo. ¿Ha habido una cierta ironía? No, no, simplemente, bueno, pues una opinión personal. Tira, tira. Pero, ¿cuántos pasos hay entre tú y el alcalde de Almeida? Bastantes. ¿No tenía relación directa? No, hay como una maratón por medio. O sea, hay muchísima gente por medio. Sí, sí, sí. O sea, el alcalde de Almeida no sabe de tu asistencia. Eh, no. Vale. ¿Y crees que estaría contento con tu desempeño laboral el alcalde de Almeida? Bueno, espero que sí. ¿Y qué haces tú? Trabajo en los servicios de extinción de incendios. Ah, sí, ¿eh? Uh. ¿Eres bombero? Sí. ¿De qué zona, qué barrio? Eh, la zona de Malo de Cerra. ¿Qué estás extinguiendo últimamente? De todo. Bueno, cuando hay muchos árboles cortando y eso, pero... Ah, claro, porque es que más que... Claro, es que los bomberos extinguir, extinguir, extinguir poco. Claro. Tenéis otro tipo de labores. También bajan gatitos en árbol. Un 25% más o menos de las salidas son de... ¿25% se extinguís? Más o menos, sí. ¿Qué has extinguido últimamente que te hayas quedado a gusto? Dejó de que viene extinguido esta esto, es que lo he extinguido increíble. Me encanta conjugar el... No lo sé, me imagino que algún piso o algún... ¿Has extinguido algo que cuando te has ido dices, si es que ha quedado mejor que estabas? Menos los dinosaurios, que no fui yo, últimamente. Buen chiste, bien metido. Es un chiste que hacéis los bomberos de vamos a extinguir todos menos dinosaurios. Se viene arriba conmigo, ¿eh? Hay chistes de bomberos, pero no se van a contar. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Lo que digo es que, claro, aquí la entrevista no tiene mucho sentido porque estamos preguntando por gente. Digamos que en el entorno laboral trabaja poco, se escaquea, pero me da la sensación que dentro del gremio de bomberos todos dais el callo, sois gente honesta, o sea, no hay gente que se escaquee, ¿no? No, yo creo que no. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid, no. Sois todos gente noble y gente que arrime el hombro. No te nabas, pero vamos. ¿Hay algún bombero, claro, un bombero un poco que se disimule? ¿Conoces alguno? Seguramente. ¿Qué dicen? ¿Hay que levantar un coche que se ha caído en un sitio? ¿Y qué dicen ellos? Bueno, a ver, es que estoy jugando aquí. Me duele la espalda, ¿no? Me duele la espalda. Hay grúas para esto. El 30%. Claro, habrá grúas, ¿eh? Habrá grúas para eso. Y hay competición de… ¿Vosotros sabéis quién es el que está más fuerte? Sí, sí. Por ejemplo, ¿cómo se llama? En tu estación de bomberos, ¿quién es el más mazas? ¿Hay uno, claramente? Hay uno, claramente. ¿Cómo se llama? Se llama Jorge. Jorge, ¿y de qué estamos hablando? ¿Un animal? Un tío que ha sido campeón de España de culturismo. Es una bestia. Parta. ¿Le habéis enviado alguna vez el solo a algo? Sí. ¿Le ves tú solo, Jorge? Que te vamos a molestar. Totalmente, totalmente. Es increíble, ¿eh? Sí. Vale, tú estás fuerte también. No, yo ya tengo una edad. No, pero vas con gabardín y tal, pero se ve anchura de hombros, se ve buena presencia física. Sí, no me la quito, por si acaso se la tripa, pero sí. Vale. Pues ya está, no tengo mucho más. No, una cosa más. Una cosa más. Perdona, Javier. Dime, me está diciendo Javier. Un chiste de bomberos. Un chiste de bomberos. ¿Que cuente él? Claro, ha dicho que tenía varios. Me dice Javier que cuentes alguno. No, no, no. Venga, venga. ¿Alguno que sea light? Contado por un bombero, recordemos. Eso es. Sabéis que los bomberos tenemos un sexto sentido, ¿no? Eh, no sé. A veces vemos muertos. Pero, un momento, un momento, un momento, pero qué tipo de chiste. Ah, termina ahí el chiste. Pero pensaba. En ocasiones vemos muertos. Pero pensaba que iba a ser un chascarrillo, en plan de, entra un bombero francés, uno español. Es humor negro de bomberos. Y de pronto un chiste de humor negro de bomberos. A ver, me ha hecho gracia, la verdad. Frente a la película. No, sí, sí. Es verdad. El chiste está bien, lo que pasa es que me esperaba algo más así, tradicional, folclórico, y así he hecho un chiste que podía haber hecho Ricky Gervais, perfectamente. Perfectamente. Javier es un bombero que no solo está amazado, sino que tiene un sentido de humor agudo, ¿eh? Mordado. Y oscuro. Eso es lo mejor. Te agradezco como ciudadano vuestra labor. Te he hecho con la mano, con cuidado, a ver si me la vas a partir. Lo digo por la antigua... Ya me has cogido confianza, ¿eh? Sí. Tu antigua jefa. Exactamente. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Eugenio. Eugenio, que disfrutes. Y que sigáis haciéndolo vuestro. Encantado. Eugenio, el bombero cómico. Pues muy bien, no, no, hombre... ¿Qué hago? No, ya, tú márchate si quieres. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Puedo tirar un selfie contigo? ¿Puedo tirar un selfie contigo? ¿Es de Puerto Rico, soy un rafán tuya? ¿Específicamente hacerte fotos? Tirar un selfie. Tengo contigo a buscarte. Vale, vale. Javier, ¿qué hago? ¿Ya despido? Sí, ya despide si quieres. Vete en la bici. Vale. Hasta luego. Venga, hasta luego. Me hago una foto mientras. Hasta luego, Javier. Adiós.